Hola que tal, gracias por acompañarnos nuevamente a través del Facebook Live de la Prensa de África, esto es Noticias LPG, ya llegamos al martes 27 de marzo, lo invito para que nos acompañe y se quede con nosotros para conocer de primera mano las noticias más destacadas ocurridas durante este día. 40 impactos de bala recibió un pandillero que apenas tenía 3 días de haber salido de un centro penal. José Henry Guevara Guevara, de 23 años, fue asesinado en una zona rural del municipio de Soyapango, en San Salvador. La Fiscalía maneja como primera hipótesis del caso un ajuste de cuentas al interior de la pandilla MS-13, ya que el cuerpo de la víctima presentaba tatuajes alusivos a dicha estructura criminal. Es usted de las personas que solamente ha escuchado hablar de un tal teleférico San Jacinto, le comento que durante esta Semana Santa usted lo va a poder visitar. Una excursión a la finca San Antonio, donde se encuentra el ex teleférico San Jacinto, ha sido organizada por Armando Urquillo, un apasionado por el turismo alternativo en El Salvador para estos días de vacación de Semana Santa. El viaje está planificado para realizarse en dos fechas, el 30 de marzo y el domingo 1 de abril. La aventura de quienes se unen a la excursión será documentada con drone y los participantes podrán tener un recuerdo especial de la experiencia mediante fotografías tomadas desde un ángulo diferente, desde lo más alto. Y fíjese usted cómo son las cosas. 11 pandilleros que ya se encontraban disfrutando de las vacaciones de Semana Santa en la playa El Tunco fueron capturados por la Policía Nacional Civil. La PNC confirmó que entre los detenidos hay dos cabecillas pertenecientes al departamento de San Vicente. Uno de ellos tenía una orden de detención pendiente por doble homicidio y otro por asesinatos cometidos entre los años 2016 y 2017. A los detenidos se les incautaron también dos vehículos en los cuales, además de transportarse, movilizaban droga. Esto, según las autoridades. Finalmente, hablemos de deportes. La selección de Argentina fue humillada por la selección de España con Lionel Messi en el palco de lujo. España goleó 6 por 1 a Argentina sin Messi, que se cayó de la convocatoria a último minuto debido a varios problemas físicos. Los dirigidos por Lofetegui se pusieron rápidamente en ventaja a través de Diego Costa, que al minuto 12 aprovecharía un buen pase de Asensio. Isco ampliaría la ventaja para los locales al 27, mientras que Otamendi descontaría para la selección argentina antes de finalizar el primer tiempo. En el segundo periodo, Isco marcaría dos goles más para completar su hat-trick, mientras que Thiago Alcántara y Iago Aspas finalizarían con la cereza al pastel del 6 por 1. Así es la cosa con Argentina, que no funciona si no está Lionel Messi. De esta manera ponemos punto y final a este boletín informativo. Lo invito para que se siga informando a través del www.laprensarafrica.com y como no, también en la versión print de la prensa de África.